Del libro, Los secretos de mi vida como agente de ventas, del autor Charles B. Roth. Capítulo 3. Cómo aprendí a tratar la venta desde el primer momento. Siete secretos sobre comienzos. La persona que me enseñó uno de mis secretos más interesantes de ventas, el secreto de la atención completa, nunca se dio cuenta del hecho. Su nombre es J. Stanley Bell. Su ocupación, ser propietario de un molino de trigo. Y su relación conmigo, ser un cliente. El señor Bell era de buen aspecto y todo en él delataba al triunfador. Cuando lo entrevisté por primera vez, estaba en su laboratorio estudiando algunos informes. Me presenté, me dio la mano en forma untuosa y sin más, volvió al estudio de sus informes. Les puse mis argumentos, pero seguía con sus papeles. Hablé durante veinte minutos y ni una sola vez levantó la cabeza. Supongo que no escuchó una sola de mis palabras y, desde luego, ninguna le causó la menor impresión. Un pecado mortal en la técnica de ventas. No lo sabía en aquel momento, pero acababa de cometer un pecado mortal en la técnica de ventas. Había tratado de hablar a pesar de que no me prestaban atención. Ahora, y hace más, sé que quien trate de proseguir la entrevista con un cliente que no le está concediendo toda su atención, no es de ninguna manera un vendedor. Un agente de ventas, Bill Gobel, persona que realmente disfruta con su profesión, me relató una anécdota que ilustra este punto. Es un poco campestre, pero contiene un mensaje. Un granjero quería comprar una mula y fue a ver a un vendedor. Esta mula, le dijo este, hará lo que usted quiera siempre y cuando se la trate bien y se le hable con voz suave, pero no emplee con ella groserías, ya que si lo hace no conseguirá nada. Pasada una semana, el granjero devolvió la mula. Usted me dijo que esta mula haría todo lo que le pidiera. Eso fue lo que le dije, efectivamente. Pues no hace nada. Si me acerco, se encabrita y cuando le pongo el arnés, se echa y no hay quien la levante. Entonces, el vendedor agarró un bat de béisbol y pegó con él en la cabeza de la mula, lo que bastó para que ésta se pusiese dócilmente a las órdenes del granjero. Pero, si mal no recuerdo, ¿no me había usted dicho que la tratase bien y que la hablase con voz suave? Eso le dije, pero usted se olvidó de atraer primero su atención, replicó socarronamente el vendedor. Pues lo mismo ocurre con las ventas. Ante todo, hay que atraerse la atención del cliente y después empezamos con los argumentos. Los primeros segundos son de gran valor. Mi experiencia con el cliente Bell me indujo a dedicarme al estudio de ese fenómeno conocido como atención. Este estudio me hizo llegar a una conclusión, la cual he confirmado en repetidas ocasiones, no sólo por propia experiencia, sino por la lectura de autoridades en la técnica de ventas. La conclusión es la siguiente. El más importante escalón en la escalera de las ventas es el primero, o sea, el acercamiento. El tiempo para el acercamiento es breve, unos cuantos segundos. En ellos se juega la suerte que se vaya a tener con el cliente. Hay veces que solamente disponemos de un único segundo. La mayoría de los vendedores desaprovechan el acercamiento. Me pregunté a mí mismo, ¿no habrá alguna forma de atraerse la atención de modo garantizado e infalible en cualquier ocasión? Tiene que haberla, pues de lo contrario, todo el proceso de venta no tendría principios. Sería un simple tómelo o déjelo. Siguiendo mi sistema acostumbrado, empecé por estudiar los acercamientos de otros vendedores. Lo hice profunda y ampliamente y pronto me di cuenta de que el acercamiento se conseguía, en general, defectuosamente. La gran mayoría no prestaba la menor atención a su forma de comenzar las ventas. De 3.000 entrevistas de ventas que pasé por un fino tamiz, valorizándolas y catalogándolas, ¿cuántas cree que se habían comenzado en forma correcta? ¿Solamente 15? ¿No les parece bastante descorazonador? El acercamiento tipo tómelo o déjelo. Durante muchos años he empleado un acercamiento tipo tómelo o déjelo y por lo general el resultado era déjelo. Hacía lo que muchos vendedores hacen. Murmuraba mi nombre, decía la casa que representaba y preguntaba al cliente si se interesaba en alguno de los artículos que vendía. En algunas ocasiones, en que me sentía más osado, hasta le ofrecía mi tarjeta. Esto normalmente no impresionaba en absoluto al cliente, por la simple razón de que no había oído lo que le decía, no había oído mi nombre o no lo había querido oír. Con el tiempo, abrí los ojos. Comience las ventas de un modo apropiado. De pronto, me di cuenta de mi papel en el drama de las ventas. Siempre era un intruso a quien el cliente no había invitado, por el contrario, a quien no deseaba tener ahí. Estaba ocupado con otras cosas y no podía estar contento con mi presencia. En su pensamiento, de seguro, la pregunta que insistentemente le asaltaba era ¿Cómo podré deshacerme de este tipo? ¿Qué se puede hacer, me pregunto a mí mismo, para convertir estos pensamientos en una atención completa que le haga olvidarse de todo, para que solamente esté pendiente de lo que le estoy mostrando u ofreciendo, olvidándose inclusive de mí, en favor de mis argumentos. Sí, eso era lo que tenía que conseguir, su atención completa. Perturbe su tranquilidad Llegué también en forma repentina a la conclusión de que la única forma de lograr la atención completa es perturbando la tranquilidad del cliente. No quiero decir con esto que debamos embarazarlo o arrinconarlo. No, simplemente tenemos que hacer de manera que momentáneamente ponga el dominio de sus pensamientos en nuestras manos. ¿Cómo lograrlo? Es harina de otro costal. Recuerdo haber estado entrevistando a un imperturbable doctor llamado Vernon Hall a quien trataba de venderle unas inversiones, pero nada de lo que le había dicho impidió que prosiguiese en su labor de limpiarse las uñas hasta que pronunciara palabra garantizados obligaciones a corto plazo emitidas por los municipios y que podían pagarse libres de los impuestos acostumbrados para las inversiones. ¿Garantizados? Me preguntó. ¿Desea usted algo acerca de garantizados? Sí, de eso hablaba. ¿Tiene usted algunos que ofrecerme? Sí, señor. Se los mostré y la venta resultó cosa fácil. Había logrado perturbar su tranquilidad con una sola palabra y logré llevar la conversación a su punto culminante en la primera entrevista. Pero antes de lograrlo, tuve que estar hablando durante 30 minutos y la mayoría de los clientes no hubiesen sido tan indulgentes. Así que el hablar no era el sistema completo para conseguir la atención de los clientes. ¿No lo cree así? Ataque a los sentidos En cierta ocasión, dejé encima del escritorio de mi cliente un folleto muy elaborado e ilustrado en forma atractiva. Él se ensimismó en su contenido durante más de 5 minutos. Cuando reflexioné sobre el caso, vi claro que la única manera segura de lograr una atención completa es atacando inmediatamente a los sentidos del cliente del modo más directo que sea posible, empleando lo que podemos llamar ataque sensorial. Ninguno de los clientes que conozco ha resistido este ataque sensorial, ya que él mismo se dirige directamente al cerebro. ¿Por qué no aprovechar esta ventaja para conseguir ventas? ¿Cómo lograr los ataques a los sentidos? Volvamos atrás unos instantes. A mi entrevista con el señor Bell, dueño del molino de trigo. En esta entrevista utilicé una de las formas de acercamiento más manidas y trilladas. A saber, señor Bell, mi nombre es Roth, represento a la compañía Will & Wade de inversiones bancarias. Quisiera saber si usted ya conoce el mercado de inversiones. Si ya lo conoce, permítame que le enseñe las que nosotros tenemos. Y así proseguí con mi charla, pero sin mostrarle nada. Hablaba y le describía nuestras inversiones. ¿Verdad que no se acostumbrará de que el cliente me haya despachado? ¿Qué otra cosa merecía? Pero supongamos que hubiese sido lo suficientemente listo como para atacar a sus sentidos. No habría comenzado con mi nombre. Este no es importante al empezar, aunque puede que más tarde lo sea. Debía haber tenido en las manos algo que mostrarle, pero como estaba vendiendo cosas intangibles, no podíamos tratarse de una muestra. Mi acercamiento podía haber sido del tipo Señor Bell, le considero un competente hombre de negocios. Dígame, ¿qué opina de esta hoja de balance? Al mismo tiempo que hablaba le ofrecía una hoja de papel. ¿Cree usted que hubiese sido muy difícil lograr su atención en esas condiciones? Creo que no. Se sentiría desafiado y al mismo tiempo le habría picado la curiosidad. Podía haber tomado esa hoja y emitido su opinión sobre la misma. Su atención hubiese estado totalmente ocupada. Una vez llevado a este punto, las cosas hubieran sido mucho más fáciles y es posible que, si no en estas palabras, en otras, me hubiera dicho, dígame más acerca de eso. De a los clientes un tratamiento de silencio. Como siempre he sido bastante tímido, eso era antes, pues ahora no creo que nadie me pueda acusar de ese defecto, he tenido más problemas con los clientes descorteses que los otros vendedores, con esos que dicen, sin mirarnos mientras hablamos, siga, siga, le estoy escuchando, pero que en realidad no nos están oyendo. ¿Qué podía hacer? Entonces, aprendí el valor que tiene el silencio. Un cliente llamado George Pilsson, y cuyo negocio eran las refacciones para autos, fue quien me hizo abrir los ojos. Cuando lo entrevisté, ni siquiera levantó la cabeza de los papeles que tenía sobre su escritorio. Como no supe qué decirle, cosa que me ocurría muy a menudo, me quedé callado. Pero no pasó mucho tiempo sin que Pilsson me dijera, bien, ¿qué quiere? Este era el comienzo que necesitaba. Puse mi muestrario encima de su escritorio y conseguí su atención. Mi venta iba por buen camino, gracias a que había rehusado hablar contra la falta de atención. Encontré que otra forma de tratar a esos clientes descorteses es decirles en las palabras que usted quiera que su lugar en el esquema cósmico es tan importante como el de ellos. Parece una impertinencia cuando usted lo lee, pero si se lo dice al comprador con una sonrisa en los labios, se sorprenderá de lo que puede aguantar. Recuerdo haber entrevistado a un cliente cuyo nombre era Frank Tyler, y su cargo el de gerente en una fábrica de pinturas. Me proporcionó las acostumbradas descortesías, tales como no mirarme, decirme que siguiera adelante con mi cuento, que me estaba escuchando, etcétera, etcétera. Demuestré su valentía. Le dije, Señor Tyler, considero que lo que le estoy ofreciendo es demasiado importante para que lo atienda conjuntamente con otras cosas. Viene aquí con la sola intención de mostrarle cómo puede reducir sus gastos de ventas, pero si usted no está interesado, creo que me he equivocado en mi juicio sobre sus capacidades como hombre de negocios. Siento que sea así y espero que me perdone por decírselo, pero no tengo la intención de seguir hablando si no me presta la atención que el asunto requiere. Es hablar un poco fuerte, es cierto, pero es hablar bien. Para una situación como la anterior, hablar fuerte y con valentía es el modo de resolverla. Mi experiencia es que el 70% de los compradores dejarán lo que están haciendo y le invitarán a seguir. Haga que utilicen los ojos. De todos los sentidos, su doctor puede confirmárselo, el de la vista es con mucho el más poderoso. Según informe de los doctores Mayo, recibimos el 87% de nuestras impresiones a través de los ojos y el 13% restante por los otros sentidos. En vista de lo cual, me dije, haz que los clientes hagan uso de sus ojos siempre que puedas y siempre puedes. No estoy hablando de esto para hacer una descripción de sus múltiples posibilidades, sino como aplicación concreta en las ventas. No he acuñado una frase que indique esta técnica, pero un amigo mío lo ha hecho y le ha llamado venta visual. Siempre he tratado de que los clientes, ante todo, acepten mis argumentos de modo visual. Sin hacer distinciones entre los clientes o artículos. Claro que es más fácil conseguirlo cuando el producto que vendemos es tangible, ya que en este caso basta enseñar el artículo o una muestra del mismo, pero no por esto debemos considerarlo imposible cuando se trate de un artículo inmaterial. En estos casos, usted puede presentar una fotografía, un plano, una gráfica o una hoja de balance, pero lo importante es que en toda ocasión hagamos que los ojos del cliente estén ocupados. Si logramos esto, será fácil conseguir que su mente esté también ocupada en nuestro asunto. Forma apropiada en que deben emplearse las tarjetas de presentación Cuando empecé a trabajar en ventas, las tarjetas de presentación hacían furor, sobre todo cuando estaban realzadas, constituían un ábrete sésamo de la atención. Por lo menos eso creíamos. Con el tiempo me he dado cuenta que en realidad dichas tarjetas distraen a los clientes. En cierta forma, mis dementes ataques al empleo de las tarjetas como llaves de la atención han contribuido a que en la actualidad sean impopulares para ese fin. Durante varios años he hecho campaña en este sentido. Ahora les diré mis motivos. Las tarjetas tienen una finalidad que no es la de conseguir que nos presten atención, sino la de que nos recuerden cuando nos necesitan. Por esto creo que el momento indicado para dejar la tarjeta a un cliente es el momento en que nos vamos y no al comenzar la entrevista. Así, vendamos o no, por lo menos, sabemos que el cliente se ha quedado con nuestra tarjeta en sus manos. Interéselo en su asunto. El acercamiento que practico coloca la posible venta en el camino adecuado, quitándole telarañas al cliente y propiciando su mente para interesarse en nuestro asunto. La frecuencia con que visite a un cliente no me impide utilizarlo cada vez que lo veo. Se trata siempre de mostrarle algo, de hacer que sus sentidos trabajen. Cada vez me voy dando cuenta con más claridad de lo importante que es sacar de sus casillas a los clientes. Desde hace tiempo he aprendido que la atención es una cosa que hay que ganar, aún en los casos en que se trate de la entrevista número 100 o de que el cliente sea una persona con la que nos hablamos de tú. Es algo que nunca debemos considerar asegurado. Concéntrese en un solo artículo. Trabajaba en cierta ocasión con un joven y brillante vendedor de la compañía de productos deshidratados y del Kent & Hox de Nuevo México. Mi misión consistía en adiestrar al mencionado vendedor tratando de que mejorara sus métodos de ventas. Le mostré uno de sus puntos defectuosos en una entrevista con los siguientes términos. Comience siempre sus argumentos con algo que atraiga la vista del cliente y concéntrese solo en ese producto. Eso es imposible, me respondió. Tenemos miles de artículos y no puedo concentrarme en uno solamente, dejando de lado todos los demás. ¿No lo cree así? Eso precisamente es lo que quiero que haga. Es una locura. ¿Por qué lo cree usted? Porque creo que es más fácil hablar en términos generales y después enseñar la lista de artículos para que elijan que hablar sobre un solo producto. ¿Qué opina usted? Consiga la atención del cliente hablando sobre uno de los artículos. Logre que se lo compre y con esto habrá pavimentado el camino para los otros. Fue mi respuesta. Durante la semana que trabajé con ese novato, logré convencerlo de lo que he dicho antes y él es ahora un ardiente partidario de este acercamiento, tanto como lo pueda ser yo. El acercamiento tipo opinión. Aun cuando siempre he sido un convencido de la bondad del acercamiento tipo ataque sensorial, tengo que reconocer que el tipo opinión es casi tan eficaz como el otro y lo he utilizado en muchas ocasiones con éxito. Pregúntele al cliente su opinión acerca de sus artículos. Al proporcionarla, se alegra por lo general que su atención sea completa sobre el asunto y a veces hasta se consigue que él solo se convenza. Una de las más grandes victorias conseguidas por mí con el acercamiento tipo opinión sucedió al encomendarme unos fabricantes textiles la labor de introducir en el mercado una nueva línea de telas. Mi idea fue el vendedor se acercará al cliente con una muestra de tela, una sonrisa en los labios y estas palabras. ¿Quisiera usted darme su opinión sobre este tejido? Si no se observa violencia por parte del cliente, lo que no es fácil, el agente puede proseguir. ¿Qué le parece si nos acercamos a la luz? Lo verá mejor. Por lo general, el cliente emitirá a estas alturas una opinión frecuentemente favorable con lo que se podrá pasar al siguiente escalón, o sea, tratar de conseguir el pedido. Es un sistema muy natural, muy simple, que parece no encerrar ningún artificio. El acercamiento estoy aquí para ayudarle. También he utilizado en forma accidental el argumento mencionado con buenos resultados. A este tipo de acercamiento lo he llamado estoy aquí para ayudarle. Sé que durante muchos años lo ha empleado Huller, gerente de ventas ejecutivo de la General Motors. Huller, dirigiéndose a un cliente, le diría no sé si en algo le puede ayudar, pero sí creo que le gustaría averiguarlo. Recuerdo que durante mi entrenamiento de ventas entrevisté a un cliente en los siguientes términos. Las probabilidades están a favor de que usted se pueda pasar muy bien sin mí, pero podría ser que en algo le pudiese servir. ¿Dispone usted de 10 minutos para comprobarlo? Mi modestia y tacto seguramente fueron los que le inclinaron a mi favor, ya que me invitó a hablar y a los 45 minutos me estaba firmando un contrato. En otra ocasión me gané un cliente al decirle en forma cándida, estoy aquí para ver si le puedo ayudar a rebajar sus costos hasta en un 25% mediante una pequeña inversión. En estos días de costos elevados le parecerá interesante, ¿verdad? ¿Cómo empezar el acercamiento? Descubrí desde hace tiempo que una de las cosas más difíciles es comenzar los acercamientos en forma correcta. Me parecía que todos los clientes se habían asociado para impedirme hablar con ellos en buenos términos. Recuerdo que el primer entrevistado salió a la sala de espera a verme y me dijo estoy muy ocupado, deme sus argumentos en extracto. Esto era nuevo para mí y no supe cómo responder ni darle mi argumentación extractada. Usted ya se estará imaginando los resultados de esa entrevista. Después, esto me ha pasado en otras ocasiones, pero ya había tomado una decisión. No hacer más extractos, no sostener más entrevistas en los pasillos, en las salas de espera ni en ningún otro lugar que no sea el mismo despacho del cliente. También decidí dar mi argumentación completa o no decir nada. Empecé a trabajar para ya la forma de lograr poner el asunto bajo mi dirección sin que el cliente se diese cuenta. Hice la creación de un pequeño papel teatral para conseguirlo. ¿Tiene usted alguna mesa en la que podamos ver mejor estos papeles? Decía. Al mismo tiempo quedaba un vistazo en la dirección de la puerta de su despacho agregando No me gustaría que esta campaña que le estoy explicando se perdiese por un pequeño detalle. Normalmente esto bastaba, pero en los casos en que no daba resultado le pedía en forma directa que pasásemos a su oficina. Este asunto es demasiado importante para discutirlo aquí, decía, y si tampoco daba resultados, no desistía de mi plan de hablar en condiciones de igualdad, sino que agregaba, usted está muy ocupado en este momento, ¿qué le parece si concertamos una cita para otra ocasión? He descubierto que la perseverancia es un arma que nunca nos conduce al fracaso. Para los casos en que no se nos invita a tomar asiento. Solía molestarme que con un par de sillas vacías el cliente no me ofreciese que me sentara. Esto embaraza a la mayoría de los vendedores. Un día me di cuenta de que el hombre que está de pie tiene ventaja sobre el que está sentado y desde entonces permanezco de pie a propósito, aún en aquellos casos en que se me ofrece un asiento. He descubierto que estar de pie durante la presentación resulta conveniente ya que una persona de un metro setenta tiene ventaja moral y material sobre una que, sentada, levanta del suelo poco más de metro y medio. Modo de recobrar la atención Otro de los secretos de ventas que he aprendido es reconquistar la atención perdida. Necesitaba conocerlo ya que es muy eficaz para este fin. En ocasiones esta pérdida se debía a un error de mi parte como el de haber aburrido con mis argumentos al cliente en otras a algún factor externo como por caso una llamada telefónica. Para reconquistar la atención he descubierto dos formas poco notorias que son las que a continuación les ofrezco. A la primera la llamo método recordatorio y consiste en decirle al cliente Usted me estaba diciendo algo hace un minuto señor Doherty me hablaba y a continuación trato de refrescarle sus propias palabras. Solamente los clientes muy refractarios no vuelven a concentrarse en nosotros. También suelo emplear un sistema que consiste en volver a enseñar la muestra diciendo algo sobre la misma. En el caso de una fotografía o un catálogo digo algo nuevo sobre el mismo y se lo vuelvo a ofrecer al cliente. Si él lo toma es como si su atención no se hubiese interrumpido ya que está funcionando el más poderoso de los captadores de atención o sea el sentido de la vista. Luche contra las distracciones. He descubierto que son pocas las entrevistas de ventas que se pueden celebrar sin que en el transcurso de las mismas ocurran interrupciones que distraen al cliente. Estas interrupciones son las llamadas telefónicas, los socios que presentan pequeños problemas o los mismos ruidos del tráfico. Cualquiera de ellas distrae la atención. Recuerdo que en cierta ocasión trataba de venderle a un próspero y importante comerciante chino. Cada dos minutos sonaba el teléfono. Perdóneme, no tenga cuidado. Después volver a conseguir su atención era un problema y cuando parecía que lo había logrado se presentaba una nueva interrupción. Esta vez en forma de un dependiente chino con el cual el propietario entablaba una animada conversación en ese idioma repitiéndose las consabidas frases de perdóneme, no hay de qué. Entonces descubrí el secreto del cambio de local. El mismo lo podemos enunciar de la siguiente forma. Cuando no pueda conseguir la atención apropiada en los terrenos del cliente trate de cambiar esos terrenos. Lléveselos a otra parte. Cuando encuentro que un cliente está constantemente ocupado en su tienda u oficina le sugiero a éste reunirnos para comer o cenar o que pase por mi despacho con el fin de que tratemos este asunto sin interrupciones. Muchos clientes al abandonar su ambiente familiar se convierten en personas mucho más accesibles. Si se hayan en lugares extraños pierden su arrogancia imponente en su oficina y nos dedican su atención completa. manténganse en estos principios. Cualquier desviación de las indicaciones antecitadas nos hará que perdamos esa preciosa llave de las ventas que es la atención. Pero si nos mantenemos fieles a ellas y hacemos un hábito de las mismas no nos será difícil conseguir y mantener dicha atención. Me costó años aprenderlo y fue en la forma nada fácil que le he mencionado. Espero que esto le ayudará a no tropezar con las mismas piedras en que yo caí y recuerde que el secreto más importante sobre la atención es usted no puede conseguir nada sin ella. No lo intente. Aprenda a comenzar las ventas en forma correcta. Número 1. Utilice siempre el ataque directo a los sentidos. Conmueva por lo menos uno de sus sentidos y si le es posible varios. Número 2. Concéntrese en un solo producto. Aun cuando su línea conste de más de 10.000 artículos limítese a uno de ellos para empezar. Consiga una atención completa para el mismo y después introduzca a los otros. 3. Utilice el acercamiento tipo opinión. Pregunte la opinión que tienen sobre su producto. Junte esto con el ataque a los sentidos y será un triunfador. 4. Emplee el acercamiento aquí estoy para ayudarle. Tiene muchas variantes. Perfeccione unas cuantas palabras y téngalas en reserva. 5. Insista en mostrar los artículos en las condiciones apropiadas. Halga esto tanto en beneficio propio como en el del cliente. 6. Aprenda a reconquistar la atención. Recuérdele al interlocutor sus propias palabras. 7. Cuando las distracciones le molesten, trate de cambiar de ambiente usted no puede vender si no le prestan atención. ¿Para qué intentarlo?